¡Muy buenas a todos! Desde HamnubisGamer2 nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront ¡Oh! Héroe, 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 héroe Bueno, estamos en Ciudad de las Nubes Y bueno, estoy aquí con Javichu Y bueno, me voy a pedir a Dengar para que lo veáis, ¿vale? Y bueno, hoy es domingo, chicos, y como buen domingo Toca día de elecciones En España ya son las segundas ¿Cuándo fueron las otras? ¿Hace dos meses o tres meses o algo así, ¿no? El 20 de diciembre fue, ¿no? Ah, pues vale, seis meses, vale Yo digo dos meses y ya han sido seis, vale, perfecto Vale, pues eso Vuelve a ver otras elecciones en España Porque... porque no se han puesto de acuerdo, básicamente, los... Los... Los políticos Sí, es que me he metido a Chaco, ¿sabes? Y me están dando por todos lados Los políticos de España no se ponen de acuerdo para nada Entonces, pues nada, como no ha salido gobierno Pues a repetir elecciones Y nada, a gastar más dinero en urnas En elecciones En mierdas de estas, ¿sabes? Y lo típico, como estamos sobrados Pero bueno Dejamos ya la política a un lado Y continuemos con el Battlefront Que es lo que os interesa a todos Seguramente Vamos, seguramente Doy por hecho que... que sí Ahí va Hola, me han reventado Bueno He intentado... He intentado morir Havichu Y nazco contigo al muerto Vale, vale Bueno Justo cuando... Cuando ha muerto tú Que estaba detrás yo Vale, hay que intentar meterse aquí A ver si se puede No, no Hay que defender el AT-AT Ya, mentira Mentira, me equivoco No, nosotros no atacamos el AT-AT No, no Defender, defender He dicho atacar Bueno, no sé lo que he dicho Quería decir... Quería decir defender Defender AT-AT Vale, está muerto ya este Vale, hay que intentar seguir los disparos Bueno, no lo han quitado mucho Porque solo ha habido un ala I Oh, mierda Me he caído por el agujero Perfecto El único agujero que hay en este mapa No, bueno No, no el agujero ese que te mata Sino... Me quería subir a las pasarelas Y no he subido a la pasarela Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vizcos al poder, gracias ¿A qué antenabas? ¿Eh? ¿A qué antena has ido? He ido a la de la derecha del todo Ah, no, si aquí no hay antena Oh, otra vez héroe ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, chicos Esta vez voy a elegir a Grido Que no... Para probar otro No voy a elegir los dos veces al mismo Vale Este es el malo, me parece De los dos Bueno, da igual El bueno es Nenun Con los ataques... ¿Cómo se llaman, tío? Siempre se me olvida el maldito nombre Siempre se me olvida el maldito... Esos, tío Los malditos ataques orbitales Esa es la clave de este... De ese héroe, tío Los ataques orbitales Y encima la torreta, ¿sabes? Es que tiene poco, ¿sabes? Vale Qué buena Vamos, Grido Que voy detrás tuya ¡Pum! ¡A saco, Paco! ¿Dónde vas? ¿Notas? Vale Voy a quitar la antena A ver si me da tiempo Antes de que me ataquen Vale, antena conseguida Vale Mierda ¿La has activado o no la has activado? La he desactivado Vale, ahí hay uno ¡Ay, qué buena! Se me olvida que tengo la granada De curar en vez de la normal Y se la has tirado a otro ¿O qué? Sí, en plan En plan En plan En plan Para ti Aquí, aquí hay una foto En la puerta esa Voy, voy, voy Estoy llegando Vale Vale, van por esa puerta Me parece Vale ¡Coño! Pero que está activada Tío ¿Somos retrasados o qué nos pasa? Y nosotros aquí ¿Sabes? En plan No, 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 no Vale, vale Está desactivada Está desactivada Vale Por aquí va a venir alguien Seguramente Vale Ya no viene nadie Me carga a todos Voy a tirar una granada por ahí A ver si mato a alguien Por casualidad Bueno Vale, vale, vale Por aquí viene gente, ¿eh? Parece que va a venir mucha gente ¡Oh! Qué pena Me la habéis quitado Vale, qué buena He tirado la granada Donde no hay nadie ¿Sabes? Me encanta ¡Oh! He herido a alguien Vale, aquí hay alguien Perfecto Perfecto Estamos defendiendo bien esta antena Y la otra también está Desactivada Vamos Vale Estamos haciendo un buen trabajo En esta antena La verdad La otra Voy a por ella Vale, me quedo yo aquí O si quieres al revés Hago Hacemos al revés Si quieres No, bueno Ya que estás yendo Vete tú Si veis que hay mucha gente Avísame Yo voy a intentar defender esta Por si viene mal quien más Ya estoy detrás tuya Vale Voy yo Eh... Bueno Vale, voy yo Voy yo Sí, para aquí viene gente Vale, vale Me quedo Vale Bien, bien Bien, bien 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 Mierda Me van a reventar Al final las granadas Tío Vale Con las Las de Dioxis Joder El tonto este Tío Se me está todo escapando Tío Voy a la otra Vale Por esta entrada Va a venir mazo gente Por la de enfrente Sí Hay mazo de peña Voy a intentar rodearles Justo lo que iba a decir Vale Han vaciado la zona ya Ha habido una TST Por ahí La verdad es que estamos haciendo Joder Muy buena eh 41-2 voy Madre mía Que bueno soy Vamos, vamos Joder Por aquí hay mucha gente Ah Me ha matado Qué pena Bueno Hemos conseguido el objetivo Que era defender la antena Ahora hay que defender el AT-AT Aunque van a tener muy poco tiempo Para atacar Debido a las Pocos A los pocos alas Y que tienen A la salida había mazo de rebeldes Sí Me ha matado uno En plan A la salida esa Que la que da al fondo Dices ¿No? Sí Sí Me ha matado uno Toma Ahí se ha muerto tú Vale Buena Oh Oh Shit Buena Voy a la antena del final Madre mía Qué rocha estoy teniendo tú Ah Llego 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 Bien 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 Vale Estas antenas son muy difíciles Muy complicadas Sobre todo la de dentro Hay que tentar Tomarla de dentro Antes de que lleguen los Los rebeldes Sé que es complicado Pero es la más complicada Como tomen esta antena Los rebeldes Estamos jodidos Yo voy a la de fuera ¿Vale? ¿Vale? Vale Por aquí no hay nadie Vale Está Dengar Está Dengar Con nosotros Cuidado Espalda 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 Me ha matado De mi lado Que la me la ha jugado Este la ha hecho muy bien Granada de dióxido Para que salga Madre mía El jabicho Que campero Ya ves Me voy a ir ya Sí, bueno, tal He hecho bastantes Bastantes bajas Ahí en la torreta Bueno, vamos a Hay que intentar Mantener la torreta Oh, el AT-AT No, no lo voy a coger Porque si no ya sería abusar Ya venían muchos A por mí En plan Me venían con la torreta Y dicen No, hijo de puta Este Cago en la leche Tío Han utilizado La mierda esta Que me desactiva El arma ¿Sabes? Cuidado Vale Vale, mierda Estoy un poco rodeado Me parece Ahora, ahora Es el momento El enlace enemigo Está desactivado Mierda Mierda Vale, vale Estoy cubriendo la antena Podéis En principio Creo que puedes Hostia Que me has rodeado Me cago en la leche Tío Han aparecido todos De repente Tío Cago en la leche Yo que iba a desactivar La antena Hola Toma bazocazo En fin Venga Vamos, vamos, vamos Que podemos ganar A ver No está complicado Porque Está dentro De lo que cabe Fácil Porque Tenemos muchísima vida Todavía Vale Tengo el héroe Tiro la granada Tiro la granada Sin querer Se está metiendo Dentro Voy a por él Sí pues Nada, está saliendo Está haciendo en plan La de matar a gente Y irse ¿Sabes? Vale, mejor para nosotros Porque así no No deja la La parte de la antena libre Y así no No nos la quitan ¿Sabes? Vale, vale El AT-AT está haciéndolo muy bien ¿Eh? Oh, héroe otra vez No me lo puedo creer Tío Ya, ya Me he dado cuenta Eh, me ha desaparecido Lo de el héroe en la cara El Battlefront No quiere que me lo vuelva a elegir Pues yo creía que tenías el héroe Y digo Te va a matar Luke Y te va a joder la vida No, yo hubiese chillado Como una niña En plan No Vale, nos han quitado Todas las antenas Tío Qué putada La de dentro Va a ser la más complicada ¿Qué dices? Vale, ha muerto Bien Uy, me he cogido el coche El caza Sin querer, tú Está desactivada la antena Ah, no, no Que hay que defender ya la TAT Tú siempre me rayo Tío Venga, venga, venga Que falle más Que falle más disparos Gracias ¿Dónde? No están disparando, ¿no? Yo, o sea, por aquí Uh, por aquí sí Madre mía La gente que ha venido aquí Y creo que dispara uno en la cabeza Sin darme cuenta Pues nada, chicos Victoria Victoria Espero que os haya gustado Eh, madre mía Vaya pedazo de puntuación De hecho, 64-10 Y nada, chicos Espero que os haya gustado Nos queda primero y segundo Si os hacía maldita Arriba al like Y suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós Sabotaje, sabotaje Para una partida Que quedo Segundo detrás tuya Si no estáis Si no estáis Si no estáis